La Tierra Prometida 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 Gracias por ver el video. 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 Subimos y en la planicie vimos un enorme campamento. Se extiende por toda la llanura de Moab hasta el horizonte. Son cientos, no, miles de tiendas. Hoy es el séptimo día del cerco a Jericó. Dios le dijo a Josué que sería hoy el inicio de la invasión. Jericó existe hace siglos. Y jamás fue invadida. Los hebreos son diferentes, padre. Puede ser que los hebreos ni consigan entrar a la ciudad. No, madre. Ellos tienen la protección del mismo Dios que abrió el Mar Rojo y el río Jordán. Si ese Dios fue capaz de milagros así, seguramente será capaz de tirar murallas de piedra. ¿Cómo pueden creer que un único Dios sea capaz de comandar la tierra y el cielo? ¿Y cómo se llama? No tiene nombre. Ese es ridículo. Ha llegado el gran momento. Mi pueblo va a invadir Jericó y pronto seremos liberados. Jericó es invencible. Esperarán una eternidad. Tú sabes muy bien que solo te acepto como la basura que eres bajo mi techo porque me pagas con tu dinero sucio. ¿Dinero sucio que pone comida en esta mesa? ¡Respeta mi casa! ¡Es verdad! Tú no ganas casi nada como Zapatero y dependes del dinero de una prostituta para vivir. Tibar es un hombre que no acepta ser despreciado. Espero verte nuevamente. Shalom, Levana. Yo creo que Lidiana no está muy entusiasmada con él. No vi que sus ojos brillaran. ¡Qué absurdo! ¿Dónde se ha visto elegir un novio por el brillo en sus ojos? ¿Y las ovejas, Aruna, ya les diste comida? Sí, señora. ¿Arreglaste las camas? ¿Lavaste ropa? ¿Cortaste la leña? ¿Fuiste a buscar agua? No sé cómo aguantas tantas groserías de mi madre y de Samara. Está todo bien, Eliever. Sé que no soy su hija de sangre. Conozco mi lugar. No es posible. Te debió faltar alguna cosa. Basta, Leila. Siéntate aquí. Después terminas el trabajo. Tengo el sueño de casarme con un hombre honrado. Hacerlo feliz. Tener una familia de verdad. Eloy. ¡Josué! Tú, Josué. Debiste haberte casado de nuevo. Haber tenido hijos. Ya pasó tanto tiempo. Aún eres tan joven. Estoy bien así. ¿Pero podrías estar mejor? Josué está enamorado de mí, Aruna. Él solicitó hablar conmigo. Se me declaró y dice que yo soy la mujer perfecta para él. Yo sé cómo Josué te trató. Lleno de gentilezas. Con mucha confianza. Qué tontería. No te le acerques o te vas a arrepentir amargamente. Hace mucha falta una presencia femenina en esta casa. Una mujer que te haga compañía. Lo que realmente me falta es alguien que arregle este desastre. Eloy es un buen hombre y ama a nuestra hija. Puede que no sea el marido que soñaste para Iona. Josué necesita saber que Asaqueo está de vuelta. ¿Lograste cumplir tu misión? ¿Encontraste a Salomón y Melquiadís? Los vi a los dos entrar a Jericho. Pero no pude acercarme más. Dios, ellos están corriendo un gran peligro. Sí. ¡Soldados! ¿Pensabas huir, Hebreo? ¿Hebreo? No. Está cometiendo un error. ¿Qué tenemos aquí, Kedmon? Y a este sujeto en el campamento hebreo, comandante. Estoy seguro de que es el espía que nos mataba. ¿Cuál es el precio por la vida de mi hijo? Tú tendrás que matar a Josué. Él es Josué y vamos a matarlo. Sé que nada me lastimó y nada me hará daño, porque tú estás conmigo. Pero tal vez sería mejor para todos los hebreos que Josué hubiera muerto. ¿Cómo así, padre? Josué puede ser nuestra perdición. Aunque ellos logren superar esas murallas, será ejército contra ejército, espada contra espada. ¡Zuma! ¡Acaba con él! No todos los jefes tribales van a aceptar esta nueva dirigencia. Y las doce tribus pueden entrar en guerra. Ya estamos en guerra. Guerra que no está bien liderada, padre. ¿Quién eres tú para hablar así de un elegido de Dios, hijo? Mi señor, los líderes de las tres tribus ya lo están esperando afuera. ¿Después de tanto tiempo debemos partir a una guerra peligrosa y desigual? ¿Estás poniendo en duda mis palabras? Pues sepan que deben pensar bien la respuesta que me darán. Vamos, Zuma. Haz lo que tienes que hacer. No porque la misión sea justa, tu vida no puede ser sacrificada. Pero eso solo Dios lo sabe. Entonces, Durgal, ¿tenemos o no tenemos un acuerdo? Lo que nos pide es muy arriesgado, majestad. Y no sabemos con certeza cuál es el plan de los hebreos para invadir Canaan. Pronto lo sabemos. Las tribus deben permanecer unidas. Y los líderes que no acepten mi comando estarán en contra mía. Es una amenaza y ¿tú crees que nos puedes enfrentar? Protejan al reino de Jericó del enemigo. Que griten y toquen sus trompetas hasta que mueran. Jamás entrarán a Jericó. ¿Cómo puedes estar seguro, Marek? ¡Sinor! 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 Dime, mi Dios, ¿cómo debo actuar? Nuestro pueblo pasa hambre. Caos en las calles. Jericó está rodeada por una horda de hebreos asquerosos. Entonces, ponme ante ti y habla conmigo como hablabas antes con Moisés. La alianza que tenemos con el Señor es más fuerte que cualquier muralla. Debemos confiar en nuestros dioses. Quiero a los hebreos muertos, uno por uno, comenzando por Josué. ¡Vamos, Josué! ¿Dónde está tu Dios Todopoderoso? Permíteme escuchar tu voz y dame la guía que tanto necesito. Israel va a conseguir la victoria. Cualquier cosa que hagan los hebreos no les funcionará. Está llegando el gran momento. Este es cerca el fin de Jericó. ¡Nosotros somos las estrellas del cielo de Abraham! ¡Nosotros somos las estrellas del cielo de Abraham! ¡Sería! Oh, soy.